El estilo Novarleán se define por una sección melódica de tres líneas, trompeta, granito y trombón, el ritmo lo lleva al contrabajo o tuba, percusiones o batería, banjo o guitarra, el ritmo es binario, acentuando los dos tiempos por igual. Uno de los músicos de este estilo fue Woody Bolden junto a King Oliver. A partir del 1910 tenemos un estilo llamado Dixieland, que surge a partir de la creación de bandas de jazz por parte de los blancos, cuyo músico más destacado fue Papa Jacqueline, cuyas características fueron un sonido masculino, mayores recursos técnicos, armonías mucho más claras. En ese estilo surge también la original Dixieland Band, que fue la que dio a conocer el jazz gracias a las primeras grabaciones. Alrededor de 1920, el barrio de Storyville, en Novarleán, es clausurado por disturbios, asesinatos, robos y estos músicos negros remontan el río Mississippi hasta llegar a Chicago, donde ya empiezan a hacerse grabaciones de jazz. Allí llegaron músicos como Luis Sartron o Jackie Oliver. El tipo de jazz que se hacía en Chicago, consistía en una improvisación colectiva durante el primer coro del tema, seguida de solos individuales, acompañado de los demás instrumentos, cerrando todos juntos. El músico más destacado fue Vix Febedecler. A finales de la década de los 20, el jazz se trabaja de Nueva Orleans a New York, surgiendo de un estilo llamado swing, con la aparición de la beat band y abandono del compás binario por el Quaternary. Con sonido lleno, suave y sólido, lleno de orden y dejando la improvisación en las partes solísticas y bailable. Estas orquestas tenían entre 15 o 20 músicos, con una sección de metal con trompetas y trombones, otra de madera con saxofones y clarinetes, y una rítmica con piano, guitarra, con trabajo y batería. La beat band más famosa fueron las de Duke Ellington, Kumbasi y Fred Henderson como músicos negros, y Benny Goodman y Glenn Miller como blancos. En 1940 surge el estilo Bad Booth, en los locales pequeños de la calle Harlem en Nueva York. Sus características son mayor velocidad, frases más largas y complejas, improvisación a partir de una progresión de acordes, predominio de solos individuales, suelen ser quintetos. Los músicos que más representan este estilo son Charlie Parker y DC Gillespie entre otros. Sobre 1950 surgen dos estilos y jazz completamente opuestos, el Cool Jazz y el Hard Booth. El Cool Jazz buscaba más el equilibrio, la solidaridad, con menos contrantes y una rítmica más lenta. Uno de los músicos que más representa este estilo, que venía de tocar Bad Booth junto a Charlie Parker, es Miles Davis, junto con Chase Baker, Benny Tristano o el Modern Jack Quarter. El Hard Booth surge como oposición al Cool Jazz, así se puede considerar este estilo común empezando a tocar un Bad Booth mucho más moderno, llevando a este hasta sus últimas consecuencias. Tenemos a músicos como Sonny Rollins, Elvin John o aún inicial John Coltrane. En la década de los 1960 surge un tipo de jazz como fenómeno social, debido a los enfrentamientos raciales, descontento social, así que rompe con todo lo anterior, usará la tonalidad, ritmos asimétricos, infleces de las culturas étnicas, sobre todo las de la India, utilización del ruido. Los músicos que más destacan son John Coltrane y Ornel Coleman entre otros. A partir de 1970 ya no se puede hablar de un estilo particular, ya que el jazz se fusiona con otros estilos, que es lo que denominamos Jack Fusion. Tenemos el Jazz Rock, combinación del jazz con el rock. El smooth jazz surge de la búsqueda de un sonido más pop a partir del jazz, en particular ya viene fusionado con el soul, con mayor presencia de instrumentos eléctricos. El jazz latino, que se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, sobre todo de la música caribeña, y en especial de la cubana. El acid jazz, fusión entre el jazz, funky y hip hop. En España tenemos a Pedro Iturralde, que fue el primer experimental con jazz flamenco, junto con Jorge Pablo.